Hola, me habéis pedido que haga un poquito de casa a los chicos porque es verdad que a veces cuando os hablo y tal siempre me dirijo a las chicas y yo estoy deseando tener pacientes chicos, de hecho los tengo entonces me voy a centrar este mes, este mes no, este trimestre con el jueves de cremas en cremas para los chicos o sea vais a ser los super protagonistas y vamos a empezar con una crema de tratamiento que también es protagonista de la primavera-verano que es la vitamina C ¿Por qué me gusta esta vitamina C de Zoeskin para chicos? porque la textura a vosotros os va a encantar esa sensación de que no llevas nada puesto, que a vosotros os encanta a nosotras no tanto, necesitamos tener la sensación de hidratación sin embargo vosotros queréis poneros algo y que no se note que estáis realmente nada pringosos como además sois menos constante en el tema de la protección la vitamina C va a hacer que os oxidéis menos, que os envejezcáis menos, que vuestro DNA se dañe menos y yo sé que sí que os preocupa porque cuando os lo digo, que vuestra piel está más dañada de lo que corresponde os quedáis así sorprendidos entonces este es un primer paso de cuidaros muy muy bueno ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!